La reina Leticia desafía al rey Felipe con una severa prohibición. La consorte habría calculado todo desde el principio. Ya hemos mencionado cómo uno de los aspectos que más cuida la reina Leticia en Zarzuela es sin duda su estilo saludable de vida, desde el ejercicio, el tiempo libre, y, por supuesto, la alimentación. No todo puede ser actos institucionales sino que Leticia también presta especial atención a qué se come en Zarzuela y quién come qué. Para Leticia, los alimentos superprocesados, el azúcar y las bebidas embotelladas están prohibidas en Zarzuela, tanto para ella como para su esposo el rey Felipe, y sus hijas, la princesa Leonor y la infanta Sofía. Tal como lo han adelantado varios medios cercanos a la corona, Leticia es la que pone las reglas en la cocina y los chefs y encargados de personal deben seguir al pie de la letra las peticiones de la consorte, sobre todo cuando del menú se trata. Una publicación de El Nación Acat hace referencia a cómo Leticia ha podido vetar un par de platos al rey Felipe, porque aunque la madre de Leonor en fan de la buena comida, detesta los postres no naturales y se va a una sola fecha del año para hacer la excepción. Solo una vez al año se acepta la bollería industrial, en el Día de Reyes. Su padre, Jesús Ortiz, es el encargado de llevar el pastel y esta tradición se conserva, de momento, porque es uno de los momentos más especiales para la princesa Leonor. Menciona la publicación sobre el momento en que la consorte se da el permiso, a ella y su familia de pecar en el paladar. El resto del tiempo, la reina Leticia y el rey Felipe siguen una dieta healthy, y a diferencia de cualquiera de los mortales, ellos no se dan por comprar precongelados o bollería industrial. Leticia también detesta la cafeína, el alcohol o el tabaco. Todo por preservar el bienestar de todos en Zarzuela, nada se puede pasar de una justa porción. Las bebidas prohibidas para la princesa Leonor. Leonor tiene totalmente prohibido el alcohol, como cualquier chica de su edad. Tiene 17 años y aún la heredera del trono seguro no se ha mojado los labios en algún vino blanco, lo que sí le está permitido son los conocidos mocktails, una especie de cóctel sin alcohol con muchas variantes de frutas cítricas. Asimismo, las infusiones para la hija mayor de la reina Leticia serían parte también de su corta lista de bebidas.